Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. La última vez que éramos bloqueado o bloqueado nos encontramos en la expedición. Fuimos a explorar y buscar esos discos duros porque queremos algunas recetas. Estoy cargando el juego y me voy a poner chico. Bueno, aquí estamos de vuelta. Yo miré todavía por el tema de las de esas que necesitamos. Nosotros tenemos por aquí arriba hay una. Así que yo diría que vamos hacia el norte y hacia allá. Ahora, tendríamos que ver. Yo creo que pasamos por acá abajo. Muy bien. Y acá abajo está. Ahora, la pregunta animales. No veo. De estas moscas. Hay más todavía. Acá el gandulón. Que se escapa. Están en el agua y... La última... No la alcanza. Pero este es el único que tenemos aquí. ¿Ya salió? Pues parece que sí. Vigas, tornillos, motores. Ya no podemos. Estructuras pesadas. Este es bueno. Así que necesitamos. Necesita 30 megawatts. Lo que construimos un generador de biomasa. Pongamos las alienígenas porque ya vamos a recibir más de esos. Quitamos el disco duro. Y... Aquí, ¿qué podemos tirar? Que no necesitamos tornillos. No necesitamos tantos. Tiramos una vez la caliza. ¿Y qué más? Cables, alambres. Motores. Yo creo que es bueno porque hay algunos que exigen que tendríamos los motores para abrir las cápsulas. Así que de vuelta a mirar el siguiente. Hay uno que está por el... Por ese camino acá. Tiene que estar más o menos en el lado... Tendríamos que pasar un puente. Yo tengo el mapa abierto con... Donde tenemos en esos lugares, esas máquinas caídas. Hay un grande... Un gandulón. Y ahora... A ver... Tendríamos que llegar al otro lado. La pregunta es... Bueno, le pasamos rápido. Si es posible. Sin mucho daño. Y muchos animales. Listo. Y ahí hay uno grande. Y yo creo que ahora habría que bajar por un lado hacia el sur. Son tremendos esos bichos. Aquí... Por aquí en una parte. Será ahí arriba. Aquí está. Y ahí solo esas moscas. O solo esas moscas. Hay de las moscas. Listo. Las vigas. Las vigas. Tomamos... Motores. Tomamos... Muchas vigas que hay acá. Cables. ¿Qué más encontramos? Ordenadores. Ese es bueno. Y eso es todo lo que está tirado. Rotores tenemos. Así que podemos abrir. Quisiera saber si ya acabó en el MAM. Tres minutos. Todavía que falta. Así que... ¿Cómo vamos de la gasolina acá? Llenamos un poco. Y... A seguir. El siguiente es más o menos donde estuvimos. Ahí necesitaremos nueve modulares. Ese es por el lado... De... Aquí. Así que tendríamos que ir... Todo recto hacia allá. Y ahí yo veo una subidita. Espero que el MAM... Ya va a acabar. Aquí hay todo un caracol. No tendremos espacio. Así que... Lo dejamos. Y las nueces. Otro caracol por allá. Y... Ah, sí. Moscas. Más bien dejo eso quieto. Porque... No... Tengo mucha munición. Necesitaría rellenar mi vida. Ahí hay una estructura rara. Acá arriba. Y arañas. Ay, no. Arañas. Pasamos una vez por acá. Y me está siguiendo. Espero que no es una de gas. Pero necesitaría saber dónde estamos. Así que más o menos derecho. Pues es una bajada. Pues es una bajada. Así que... Vamos por aquí. Y que se vaya la araña. No la quiero. No la quiero. Son rápidas. ¿Se va a ir o se va a quedar acá detrás pegado de mí? Espero que se vaya. No. No está todavía detrás de mí. ¿Dónde está la cosa? No la escucho todavía. No la escucho todavía. Ahí hay uno. Si es solo uno. Es excelente. Ese fue el pájaro. tengo para comer así que comemos todo lo que podemos ya se acabó y el MAM está listo para el siguiente acá tenemos el ordenador de la circuito impreso y de las de los oscilatores o tendremos los tornillos de acero yo creo que vamos por el ordenador primero tenemos todavía algunas de estas que funcionan para ponerle al no las hojas no las quiero y sería bueno la arma el órgano no funciona esto funciona ordenador quiero el órgano sería bueno detener que podría votar las vigas es que no me gusta votar las cosas pero si no hay otra posibilidad acá más bien voto lo que ya producimos en de vez de las cosas que no tenemos todavía en producción hormigón hormigón a lo mejor podría votar esto que más esto podríamos votar bueno así que el siguiente ya lo tenemos si vamos si vamos más para el norte tendríamos todavía al cunas que es literalmente al sur tendríamos que ir ahora hacia el sur y por ahí arriba tendría que haber una de esas cápsulas y no sé si es en esta montañita que tenemos nosotros estamos arriba del este largo así que tendría que estar allá arriba de esta montaña y la pregunta es si puedo construir desde aquí o me toca de otro lado en el modo zoop y acá quitamos los últimos dos por precaución esto tocaría ir hacia este lado así y yo creo que tendríamos ya una altura donde podríamos alcanzar a ver no todavía esto tendría que ir hacia hacia acá arriba allá y estamos ya bastante altos acá ahí está algo así que un poco más para arriba y vamos hacia el fondo a mirar una vez que es lo que hay como monstruos estamos por lo menos asegurados hay las mariposas las atacamos desde acá y hay los otros esas son las plantas que también podemos dispararle con las bombas a ver si logramos hasta allá esto no creo que vamos a alcanzar así está ahí y la del fondo allá detrás así que tengo que construir para abajo lo que espero que no habrá un monstruo que aparece un monstruo no así que construiremos nuestra arquitectura y rápido las paredes las ventanas así acá cerramos hacia acá también acá cerraremos y esto hacia allá entonces acá podríamos prolongar la pregunta es hasta dónde así y ahora necesitaríamos la puerta supiera dónde está ahí está a o sería bueno de tener acá un segundo lado con estos vidrios primero para para ver dónde está ahí ya lo tenemos fue todo no no hay no hay otros animales que nos van a querer matar entonces podemos ya quitar esta estructura aquí aquí listo está está quitado lo único que tenemos todavía es uno con la bomba que podemos romper sin problema ahí hecho que necesitábamos acá nada no hay nada esto tampoco aquí está vacío esto aquí las mariposas acá también y yo creo que ahora no tenemos nada más en el suelo rotores tenemos así que las tomaremos y listo siguiente desbloqueado o hecho ahora mira hacia donde nos lleva el camino ahí veo algo azul yo creo que eso fueron mariposas que nosotros no 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 así no era la intención nos quitó todo la vida tenemos un inhalador nada estamos más o menos sin vida hacia donde podríamos ir yo creo que de ahí había uno todavía que estaba en donde nosotros estamos por aquí y por este lado así que hacia el sur hacia ese lado aquí hay champiñones pero si hay champiñones podría ser que tendremos una araña no nada de hecho hay podios donde nos metimos eso es como una cuevita y si yo le escucho arañas ahí ya llegó no quiero el mapa tendremos que ir abajo de aquí así que tocar ahí por este lado y la araña que ataca acá todo el tiempo esta es la chiquita me hubiera gustado recoger este acá listo este acá también quisiera recoger uy 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 bueno a mirar en donde exactamente estamos hay champiñones muchos lo que me gusta en una parte vi otro masacre no bueno estamos acá así que tendremos que seguir más o menos derecho aquí es donde empieza o puede uno empezar también nos pondremos una vez aquí y comemos un poco de tenemos espacio para las nueces no champiñones quedamos con los champiñones y estamos así que acá arriba tendría que estar chismos ya como llegamos ahí arriba es ahí arriba acá acá hay esas plantas de gas tendría que ser más arriba todavía será por ahí arriba si yo creo que será por ahí arriba tiene más pinta que sea por ahí arriba que por otro lado las alturas normalmente es mejor para descubrir porque ahí se ve mejor de de abajo ahí yo creo que estaba y ahora como le llego hasta ahí arriba quiero hacia arriba así y el m am tendría que ya casi acaba hacia allá ya no veo gas lo que no significa que es bueno o malo sino que solo significa que hay un peligro menos pero hay que como peligro la mosca o las moscas ese fue uno no sé si construyo más bien así a mirar si hay más cosas pero no le veo así que ha bajado hay algo que no está gustándome acá es demasiado silencioso que será tira la manilla eso tenemos tornillos así que botamos tornillos tenemos de esto suficiente motores también no tiramos los rotores cables está cableo también cableo también que más láminas acá reenforzadas estamos estamos lleno igual más no veo aquí que podríamos llevarnos como se ve con el MAM el siguiente tenemos la siguiente receta tenemos la lámina de cobre de vapor tendríamos el alambre fundido y tendríamos el lingote de acero sólido láminas si sería una opción yo creo que vamos más bien por el acero el siguiente acá eso podríamos borrar esto también ahí había otra mosca ahí estaba la otra mosca esperándonos las mosquitas y ahora no hacer el mismo error que antes vamos despacitos listo esto está marcado y vamos a este quitamos todo de arriba y ahora esto de aquí ah no les quité los últimos dos no es grave después que sigue ah no sabía decir cuál es mejor ir por cuál lado hay uno donde habría eso sería todo más o menos por arriba podríamos mirar sino un poco hay uno en la punta hay uno literalmente en la punta de todas estas grandes rocas ese podríamos coger porque tenemos el dispersador de calor yo creo que se llama al fondo de esa roca lo que más bien me pregunto es si hace sentido desde aquí subirle hasta allá o si no le hace sentido de subir de otro camino creo que por acá hay un monstruo un monstruote no es imposible de subir por acá pero es que nos va a costar mucho o migón hay tenía que sea que me pago en la última y luego esto lo subimos una vez tenemos suficiente espacio más todavía hacia allá 10 ya subimos 30 de estas ahí está y estas son que rampas de doble rampa de 8 metros de subida así que 40 veces 8 subimos así no tiene que estar de ese lado y que va a haber allá arriba espero que no mucho que nos podrá matar construimos una vez hacia acá eso tendría que subir un poco más más bien así no sé para qué este pero así me siento un poquitito más seguro así que las plantas no será un problema pero tenemos acá otro problemita que es las paredes que necesitaríamos tenemos una vez esto hacia acá esto así y vamos por los cimentones de que sería bueno acá así uno por este lado lo aquí está este así y la pared la puerta ¿por qué no me dejaba? no me dejaba cargar Ahí Ay, 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 ay No, 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 así no fue ¿Cómo jugamos? ¿Dónde están las moscas? ¿Dónde está? Allá Este le tenemos Las moscas No las veo Creo que para las moscas Sería bueno de tomar este Pues vayamos a mirar Y esperar que no haya Más de esos monstruos Acá, así Estas son las moscas que vinieron Que me Choquen Mi Espada Computadores Más ordenadores Esta es una placa Unas planchas de hierro Reenforzada Esto Siempre con mucho gusto Y tenemos Siete de los ¿Cómo se llaman? Dissipador de calor Eso era lo que ya recogimos De De las otras partes Espero que esto no me va a dar Placas No tendría que Y acá sacamos ya todo No tengo ni siquiera un paracaídas En caso que me caiga Esto quitamos Y Verificar Eso está bueno Así que podemos ir hacia abajo Despacito Y eso es ahora solo ir hacia abajo Y ahí ya está parado nuestro explorador Frutas Frutas No tengo Estamos llenos Quitamos todo Ah no El MAM Quería ver Cómo vamos ahí Y acá si lo tendríamos El siguiente Tengo algo para comerme El champiñón Ya no tengo más Cuarenta y tres segundos Hay unas nueces por aquí Habían unas nueces Yo no veo nada Treinta segundos Bueno Este De arriba También lo tenemos Y Yo creo Que Podríamos Ir Más o menos Hacia Donde está El Carbón Que tuvimos Tenemos Plástico Con Turboalambre Que nos da los circuitos Impresos Que por un momento Lo hacemos con Plástico Y cobre Tendremos los mismos Circuitos Impresos Que lo podríamos hacer De silix Y de cobre Así que Eliminaríamos El Plástico Yo creo que vamos Para este Y acá Tendríamos Plástico En De vez de Otores Claro que nos da Un poco más Pero yo diría Que vamos por este Tenemos todavía Algunos Como vamos Ya había dicho Iríamos de vuelta Una vez a la base Rellenar todo lo que O vaciar todo lo que Rellenamos Y Se hace falta Ahora ya tenemos Esta gran parte Acá tenemos Todo Liberado De ese Lado Lo que Haría falta Sería Ahora más Bien Mirar Por el Por el otro Lado Donde hay Algunos Que son Todavía Fáciles De Recoger Yo Habré Dicho Buena Pregunta Podríamos Mirar Que Regresamos Hacia Allá Tomamos Esa Subida Lo siento Pajarito Acá Tomamos Las Nueces Necesitaría También De Las Municiones Estoy Bastante Vacío 26 De Las Municiones No Por acá No llego Aquí No llego Ay Perdón Caparazón Alienígena Estoy Bastante Vacío De La Vamos Para acá Las Municiones Que Necesitaban Estaba Para hacer Esas Municiones Eran Estos Acá No Era Yo creo El Más Que Falta Acá El Espacio Imagínense Que No Construimos Con Las Placas Goma Las Balizas Eso Es Uno A ver Si Logramos Regresar Por Aquí No Creo Porque Hay La Cinta En El Medio Al Mojo Funciona No 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 Nueces Ahí Hay Nueces Y Yo creo Que Rompí Una Florecita Nueces Tengo me comí las nueces y de regreso pasamos por abajo entonces y igual llegaremos ahora sí funciona de plaza si eso parece una subida, no es lindo este monstruo perdóname pero no te quiero aquí hay como un caminito así que seguiremos este camino yo creo que llegamos por acá al lago que está allá sin matar las nueces caravana de esos bajaremos por aquí y ahora donde estamos pasamos por acá y llegamos al lago si no me equivoco aquí hay otro ay no no gracias aquí están los otros esquirlas y ahora estaríamos allá abajo está el lago estábamos donde estamos arriba del lago estos lagos así que podríamos pasar por aquí ahí ahí y le atravesamos al otro lado este ya lo tenemos pasamos pasamos y ahora es más o menos todo derecho vamos a pasar por aquí abajo vamos a pasar por aquí abajo o es por arriba pasamos por arriba ya ni estoy seguro ahí es el el carbón que tenemos en producción con las minas y la silicia más los cuarzos de cristales y obviamente estoy lastimando que me pase al otro lado ya escucho el monstruo ahí está yo te quiero matar yo te quiero matar eso es lo que está gritando pero lo siento yo tengo otros planes tengo que ir a la casita también una opción sería de no llenar el el cofre de combustible es bueno de tener un poco de combustible es así pero lo que también podríamos mirar es en de vez de en de vez de tomar el biocombustible que llevaríamos el carbono o el coqueo de petróleo no es comeremos así que eso está bueno entonces es ordenar rápido esto devolvemos todo esto también esto también creo que nunca vamos a necesitar tantos estos también pondremos eso una vez de vuelta las cosas chiquitas que las haga primero quince veintitrés treinta y siete esos son los grandes esos son los grandes esos son los grandes así estaría más o menos ordenado por tamaños y el resto y el resto acá creo que le quitaremos todo pondremos todo aquí adentro a menos uno que guardamos vamos a cuál es mejor el carbón compacto o el coqueo de petróleo no tenemos todavía tanto coqueo así que vamos por el carbón compacto esto lo devolvemos a menos uno como dijimos y más del carbón compacto que está por aquí a lo mejor uno completo sería bueno a lo mejor uno completo sería bueno ese también no está bueno pólvora negra tendríamos los cartuchos de rifle esos no tenemos no ese todavía no tenemos y eso es por la producción de que creo que ni los producimos esto de vuelta m a m que nos da que nos da que nos da cuarzo puro hormigón de goma o negra fina pólvora negra fina que es con el carbón compacto en debes del carbón normal yo creo que vamos por este tenemos todavía tres aquí que tendríamos acá para rellenar transporte mascaras máscaras antigas tenemos computadoras más todavía si yo creo que tenemos más computadoras pero no las tenemos desbloqueado o si porque si tenemos cien bien yo creo que sería más bien mejor de mirar de hacer las computadoras tenemos acá vamos a mirar porque necesitamos computadoras eso tenemos aquí unos computadores preparados preparados cuarenta y cuatro así que nos faltarían tres computadoras más 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 que infraestructura eso es lo que queremos seleccionar vamos a seleccionar este ordenador yo necesito en total cien voy a poner todo lo que ya tenemos adentro ordenadores son tres tres dos necesita un montón de tornillos tres necesitaríamos seis de las estructuras modulares que necesitamos las vigas así que hay por la goma tornillos tomaríamos yo creo que también algunos más porque las vamos a necesitar para los las estructuras modulares acá tendríamos tres vigas necesitaríamos cien más para acá esto plástico utilizamos también goma así creo que ya vamos mucho mejor tenemos tres así que nos faltarían también tres esto está hecho esto también y nos faltan tres de las estructuras modulares pesadas una dos y tres lanzar ahora tenemos por fin la electricidad del generador de combustible eso necesitamos para hacer la energía con los generadores de combustibles tenemos cintas mk4 que vamos a ir a buscar más cosas ahora vamos a ir a cambiar las cintas si yo quiero traer los cartuchos de rifle eso sí quiero 50 podría ser eso es debido de la pólvora negra o no que se nos va a gastar más rápido esa es la pólvora negra y ahora tenemos por fin las mk4 lo que significa rellenar esto de donde están las vigas las vigas lleno y lleno y casi lleno así que mk4 en el 2 y en el 3 vamos por los ascensores cambia ay no digas que tenemos cajitas ay bueno esas cajitas no las quiero tampoco las quiero aquí y podríamos alcanzar a caer sin tomar daño pero parece que no 4 4 y esto estaba esperando mucho tiempo para poder hacer las cintas mk4 espero hasta la 5 mk5 pero ya la 4 es una que está muy bien o podemos hacer mucho más cosas lo que también hay que decir es que con la 4 tenemos 480 productos por minutos que podremos transportar en db de 270 no es exactamente el doble pero multiplicamos bastante así que tenemos casi mil por minutos mil objetos por minutos aquí que podemos pasar por estas cintas mk4 que podemos cambiar esto acá no es así que tenemos demás esto no queremos tiramos también una vez así y y quitamos la caja pero estas placas las vamos a devolver esto aquí yo creo que por un momento no va a hacer falta porque por un momento no es tan importante no es tan importante no es tan importante es nada es que no amable pero no es tan importante es aunque no lo que hemos visto es que no es tan importante para cambiar o actualizar y espero que me den buenas recetas acá seguimos por lo menos la parte del almacenamiento me gustaría tener terminado no sé si va a alcanzar todo pero eso es algo excelente que tenemos ahora las cintas MK4 a lo mejor es más fácil de caminarle por el medio parece que no a lo mejor de aquí de este lado no sé que es mejor acá va a dar la vuelta bueno acá lo lindo es vamos a empezar con los ascensores tengo espacio así lo voy a cambiar acá los ascensores de abajo y después subiríamos hacia las cintas que tenemos arriba hacia allá acá tenemos estas dos cintas que tenemos que cambiar el MAM se acabó lo puedo construir aquí en una parte no toca acá abajo tenemos tenemos el oscilator de cristal de goma y de los limitadores tomaremos esto una vez tenemos todavía tres discos duros y a subir ay que lindo que por fin tenemos estos MK4 eso nos facilita enormemente pero es un trabajo de cambiar esto me estoy dando cuenta por suerte que le dejamos espacios en los en los divisores y en los en las uniones porque si no yo me volvería loco acá este lado ya casi acabo yo creo que voy a acabar un lado primero y nos vamos avanzando de detrás hacia o del fin hacia el inicio porque así no retardamos todo a lo mejor es más fácil desde aquí por lo menos me parece que es más agradable no tengo el problema de caerme y me parece que funciona lo chistoso va a ser el otro lado de aquí estos lados aquí yo creo que vamos mejor este lado así y le saltamos entonces acá de cinta a cinta como vamos despacio tenemos el espacio es eso que me preocupa porque de la impresión las mk4 son las cintas más caras y yo creo que tiene que ver más bien con el stack que tiene tiene un stack de 100 lo que significa que para por ejemplo los de las láminas de m o las cintas mk1 mk2 tienen stack de mk2 también tiene solo 100 de las láminas reforzadas el mk1 tiene 200 con las láminas normal mk3 tiene 200 con las vigas mk4 solo 100 de las vigas industriales y mk5 yo creo que son 200 de aluminio de esas no se si son planchas de aluminio bueno y ahora los elevadores porque necesitan también la entrada rápido si no tienen la entrada rápido que es esto que está lleno acá son las barras de las vigas porque si no entra rápido va a bloquear todo la ventaja es que tenemos mk3 todavía en la entrada así que no van a haber por cinta 270 productos o el límite es 270 ya se acabó yo acabo rápido este lado eso quiero terminar vigas montamos todo de vuelta igual vamos a conseguir muchas vigas y acá vamos a dejar 3 de espacio esto todo tendría que estar ya en mk4 y aquí donde quedamos bloqueados tendría que ser por aquí en una parte estos estos están este ya no este 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 por suerte que tenemos una producción de esas vigas industriales y llenamos los almacenamientos de eso si no no estaríamos en el punto tan agradable donde podríamos decir hacemos todo el cambio de una esto cambiamos listo acá arriba tenemos todo mk4 al siguiente arriba izquierda derecha siguiente la ubicación en esto está bastante confusa y aquí como la última vez es supremamente importante que cambiamos todas las cintas sino va a haber una cinta más lenta y eso nos va a dar el problema que los productos no desabordan correctamente ahí hay aquí acá acá por eso me da mucha alegría que por fin tenemos esas mk4 eso también nos va a aliviar un poco en la siguiente fábrica que quisiera hacer ahí eso es una locura de materiales que necesitamos también lo que quisiera hacer es la electricidad eso tenemos que mirar que hacemos con los combustibles los generadores si yo creo que son generadores de petróleo eso necesitaríamos conectar algunos lo mejor cosa sería con el turbo fuel con el petróleo turbo para no tener problemas de electricidad por un grande tiempo porque actualmente tenemos las baterías que nos están salvando en caso que falla algo con la electricidad pero no siempre va a estar suficiente las baterías o no siempre nos van a poder salvar así que más bien quiero tener una electricidad estable eso se tarda todavía hasta que llegamos hasta el fin esos están acá arriba abajo abajo arriba abajo arriba sería sería lindo si se pudiera actualizar un poco más rápido esas cintas cuando está tan enredado toda la cosa arriba 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 y con esta actualización ya vamos a estar mucho más tranquilo con el almacenamiento para los productos que entran vamos a notar un relajo en todas las cintas porque había algunas cintas que estaban con 270 productos llenos y eso nos da el problema que pausa en algunas partes tenemos otra vez el M listo y yo voy a mirar que puedo construir si yo creo que voy a construir el M AM acá que es lo que nos da tenemos circuito impreso goma y coqueo de petróleo me gusta me gusta este me gusta porque tenemos el coqueo de petróleo que se hace de petróleo y tenemos la goma así que en vez de ponerle cobre ya tendríamos eso facilitado y ya veo vamos a tener que ir seguramente más otra vez para buscar más de esas recetas el problema es que si vamos a buscar las recetas nosotros solo encontramos para las recetas por los hitos que estábamos o que tenemos liberado lo que significa los hitos que no tenemos todavía no vamos a recibir recetas por ejemplo yo quisiera tener el turbo fuel no sé si ya lo podemos recibir porque lo necesitaríamos para los generadores y los generadores no los tuvimos así que eso yo quisiera tenerlo para poder hacer los generadores mucho más eficiente que de lo que nosotros tenemos por el momento es una receta en las rafinerías como seguimos acá tenemos espacio y ya estoy viendo el fin acá aquí acá abajo y el último pedazo yo creo que es este en cual nos encontramos y listo primera parte lograda acá tomamos dos paquetes esto podremos rellenado esto también eso pondremos aquí bueno cuatro está bueno esto cambiamos esto los juntamos si y el MAM tiene todavía siete minutos tenemos esta cinta aquí que todo está andando mucho más rápido lo que no significa que así por momento nosotros recibimos más productos por eso no conecte esa cinta todavía porque no sé si lo cambiamos esto acá quería rápido ver cómo andamos con las balizas que estamos generando en donde aquí tenemos ya algunas balizas eso me está gustando pero yo creo que vamos a cambiar un poco el almacenamiento a lo mejor también con los divisores que tenemos para los productos del ascensor espacial yo les digo muchas gracias por mirar y nos vemos a la siguiente vez dejan un like suscríbanse a mi canal si les gustó y a la próxima